Tú, la madre de la iglesia, ven, ayúdanos, enseñaste a caminar a tu Hijo, Dios. Madre, enséñanos a amar, María, Madre, enséñanos a amar. Amar al Hijo, amar a Dios, en ti es siempre un mismo amor. En ti es siempre un mismo amor. Tú hablabas con tu Hijo, era hablar con Dios, yo quisiera hablarle así y saber rezar. Madre, enséñanos a amar, María, Madre, enséñanos a amar al Hijo, amar a Dios. En ti es siempre un mismo amor. En ti es siempre un mismo amor. Madre del amor hermoso, Madre virginal, Todo el cielo floreció en tu corazón. Madre, enséñanos a amar, María, Madre, enséñanos a amar. Madre, enséñanos a amar, María, Madre, enséñanos a amar a Dios, en ti es siempre un mismo amor. En ti es siempre un mismo amor En ti es siempre un mismo amor